Gracias. Gracias. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar con el trabajo práctico número 2, correspondiente a SMAT. La intención, en todo caso, va a ser poder comparar y tratar de ir resolviendo algunos elementos, tanto en SMAT como en MACAT, de forma tal de tener un análisis comparativo y la posibilidad, en todo caso, de ver algunas diferencias que existen, que pueden ser potencialmente interesantes, pero que realmente no justifican el agua. El pago de su habitante que implica el uso de MACAT en su versión estudiantil. Dicho todo esto, les cuento que vamos a comenzar a compartir pantallas y les pido que a partir de ahora comiencen a poner su nombre y apellido, por favor, así quedan registradas las presencias a la cursada del día de hoy. Lo que van a ver a continuación no es ni más ni menos que un documento, fíjense, es un documento de cálculo, nada muy sofisticado, pero me interesaba fundamentalmente mostrarles el potencial que tiene esta herramienta. Entonces, es un cálculo de estructuras utilizando el método de los elementos finitos. Acá tengo simplemente lo que hice, este es un ejemplo que está hecho con las convenciones norteamericanas, por lo cual, ¿qué fue lo que hice? Traduje los títulos, traduje todo lo que era propio y adecuable. Para crear el ejemplo, tuve que agregar un módulo, el módulo que tenemos que agregar es el módulo de funciones de utilidad, de análisis de vigas estructurales, y el autor es Reading Legaspi Jr. Entonces, él desarrolló toda una serie de funciones que se aplican en la resolución y que tenemos disponibles en la biblioteca. Con lo cual, instalando ese complemento, bárbaro, tenemos la posibilidad de funcionar y resolver este problema en el cual tenemos, fíjense, para el cálculo de vigas, esto les puede resultar especialmente interesante a los maestros mayores de obras, porque de alguna manera algo de esto ya conocen. Tenemos luz de la viga, matriz de datos de la carga, matriz de datos, matriz del momento de inercia, matriz de modulasticidad, y fíjense cómo genera nuestro propio diagrama, que representa unas vigas contiguas con carga repartida. Su diagrama de corte, el diagrama de momentos y la deformada. La particularidad que tiene, que todavía no encontré la manera de corregirlo o ajustarlo, es que en Estados Unidos, la convención de gráficos, los signos de los momentos positivos, respetan la disposición de los ejes cartesianos. Mientras que en la convención que utilizamos en Argentina, permuta el positivo hacia abajo con un solo objetivo, que los diagramas coincidan, de alguna manera, con la disposición de las armaduras, en cuanto a los casos de hormigón armado. Entonces tenemos nuestra viga de hormigón, donde trabaja la compresión. El hormigón y el acero trabajan la tracción. Bueno, en nuestro caso, la convención, por ejemplo, donde nos muestra el diagrama arriba, en nuestro caso, lo que les estoy mostrando yo acá, es justamente al revés. Entonces, en nuestro caso tendríamos, en este sector, tendríamos el hierro abajo, de lo mismo de esta manera acá, y acá lo tendríamos en la zona superior de la viga. Entonces, en ese ejemplo, para simplificar y para que no haya posibles confusiones, se ha permutado, esto no es que lo hayamos inventado nosotros en Argentina, ni mucho menos, sino que, como nosotros tomamos, tenemos mucha influencia de las normas alemanas, las normas DIN, ¿qué ocurre? Realmente lo que hicimos fue tomar esa misma norma. Y que por una cuestión de industrialismo, en Estados Unidos se desarrolló la construcción muy fuertemente girando en torno a los aceros, mientras que en Europa, especialmente en Alemania, que es el caso que nos, de alguna manera, condiciona, lo que ocurrió es un muy buen desarrollo del hormigón armado. Entonces, bueno, siempre las convenciones y las arbitrariedades tienden a considerar aspectos predominantes del día a día que faciliten el trabajo al profesional. Por eso las convenciones se modifican un poco. Al tener las estructuras de acero, el acero no le afecta dónde van los signos. Por eso, con ese tipo de cosas, bueno, esto no... Es lo que tenemos, básicamente. No es nada del otro mundo, simplemente hay que responder a... adecuarse a los mismos. Fíjense que acá lo que tendríamos sería toda una secuencia de datos. Es un ejemplo que los van a tener disponibles, por supuesto. Lo estuve ajustando en estos momentos. La verdad es que lo estuve ajustando con el objetivo de que puedan disponer de un ejemplo para llevar adelante y desarrollarlo utilizando el correspondiente módulo. Me falta agregarle un par de cositas. En realidad, mostrarles cuál es el módulo que tendríamos que disponer. Esperen un segundito, vamos a ponerlo por acá al inicio. Si venimos a herramientas, administrador de plugins, vamos a... Dijimos... Complementos, entonces, veamos. Vías interactivas no, plugins no, por acá creo que lo tenemos. Tienen que decir algo de... Región no. En aplicaciones, a ver. No, en el Snippers, dónde era que estaba. Tengo bastantes bloques, acá no estaba, no. Aplicaciones no. Ejemplos, manuales. En plugin tenía que estar. Por acá. A ver, que acá hay más. Lo tengo en color verde activado. Así que, algo que diga BIM de Viva. En el título, que ahora no lo estoy reconociendo. Bueno, esto me pasa habitualmente cuando queremos buscar algo para mostrar y no lo tenemos a mano. En más de una ocasión nos ocurre esto. Standard, por aquí. Structure, acá está. Este sería el complemento que tendríamos que estar utilizando. Yo lo que voy a hacer ahora es, simple y sencillamente, aprovechar que capture la imagen. Acá estaba haciendo un par de cositas más. Fíjense que, lo que voy a hacer es, algo tan simple como, para facilitar el trabajo, en este ejemplo, agarrar y disponer, si bien los cálculos los voy a desplazar todo para abajo un poquitito. Bueno, no tengo tanto margen de maniobra, así que, vamos a hacerlo así. Yo creo que acá generamos suficiente espacio. Esto tendría que estar por acá, con lo cual podríamos disponerlo de esta manera. Qué lindo momento. Voy a hacer lo siguiente. Voy a achicar un poquitito mi gráfico, que se ajusta de forma automática. Ahí lo tendríamos, perfecto. Y acá lo que haríamos sería pegar mi bloquecito como para que puedan verlo fácilmente. Como es un ejemplo, creo que ayuda. Como no tenemos muy buena documentación a mano, en castellano, por supuesto, acá tenemos un mix de quienes van desarrollando. Entonces, los idiomas se nos mezclan, se nos combinan de diferentes maneras. Bueno, lo concreto de todo esto es que hay que irla remando, como quien dice la cosa. Lo concreto es que tenemos nuestro ejemplito, que va a estar a su disposición próximamente. Estoy terminando de hacer un par de ajustes. Voy a ver si puedo lograr permutar el diagrama de momentos como para que les quede ajustado. Si no, lo dejaremos así, como ejemplo, voy buscando casos concretos que nos permitan mostrar el fuerte potencial que tiene nuestra herramienta de trabajo. De la misma manera, hay toda una serie de gráficos en los que podemos expresar la variable de tiempo y que nos permiten simular situaciones tales como, por ejemplo, un sismo, la vibración del sismo, la vibración de la estructura, para ver si entran en resonancia o no y que es lo que haría que colapsen las estructuras. Entonces, hay toda una serie de herramientas muy piolas por utilizar que merecen apenas ser investigadas y desarrolladas, ya no por mí, sino por ustedes, que son quienes van a llevar adelante el uso de esta aplicación en esta modernidad. Nosotros ya lo manejábamos con otro tipo de aplicaciones. Pero bueno, esto era mostrarles un ejemplo que creo que merece la pena ser presentado y seguramente les seguiré presentando algún ejemplito de hidráulica también. Vamos a ir trabajando sobre varias líneas. Pero bueno, justo me estaba quedando agregarle el módulo correspondiente, así que me pareció una buena medida incorporarlo de esta manera. Bueno, seguramente después lo que buscaré será cambiar también los datos, porque miren qué lindo que es esto. Si en lugar de 15 tuviéramos 20, ese solo hecho, bueno, me cambia los diagramas, cambia, se está recalculando y cambia absolutamente todo. Fíjense que acá el diagrama me queda un poquitito grande, así que lo podemos achicar. Tendríamos que achicar un poquitito los diagramas. Lo que voy a hacer en este caso, lo voy a hacer así, parece que me va a convenir más. El problema es que fíjense acá cómo nos afecta el tema del recálculo automático. Cada modificación que realizamos, cada estructura que estamos moviendo. Acá estoy tratando de usar el zoom y no lo puedo usar porque está recalculando, ahí terminó. Ahí estaríamos achicando nuestra estructura. Bueno, cada movimiento, fíjense que implica un recálculo. Para que esto no sea tan complejo, tendríamos que venir acá, desactivar, autocalcular. Entonces, ahí la cosa se pone más cómoda, digamos. Puedo trabajar de una manera más sencilla. En este caso, me interesaría hacer que esto crezca de modo tal que haya una coincidencia entre los apoyos y las vigas, en este caso. Tenemos que ir ajustándolo para que quede de forma pertinente. Acá, bueno, estaría pasando lo mismo de alguna manera, así que bueno. Esto ya estaba configurado en ese momento, pero bueno. Lo que opté fue modificarlos a los efectos de mostrarles el tipo de... Ahí estaríamos... Buscando, fíjense cómo acerca y aleja el zoom. Esto es una herramienta bastante interesante. Acá vamos a ver, tal vez, bueno, deformadas, se forman los caños, como ustedes podrán ver. Pero acá, por ejemplo, sería conveniente agrandar un poquitito el diagrama. Y en el caso de las... Acá lo que podríamos hacer es tranquilamente la deformada, fíjense cómo podemos achicarla, para que se encuentre disponible. Acá lo que tenemos que hacer es que acá podemos usar Shift y Control. Y entonces, fíjense que yo podría achicar en una sola dimensión, y ahora, en el otro sentido, a realizar el ajuste correspondiente. Y entonces también se pone más que interesante esto. Porque ahí ya generé mi diagrama, mis curvas, con sus deformadas correspondientes, y fui ajustando todo. Esto es un ejemplo, simplemente, como para que nos vayamos familiarizando con la dinámica de las gráficas. Todo el proceso de cálculo, ubicación de los monumentos máximos, todo en forma bien documentada, ¿de acuerdo? Que es lo que cuenta. Lo que tendríamos que hacer ahora es ya sumergirnos en el trabajo, en el desarrollo del TP. El TP de hoy, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Yo tengo un par de cosas abiertas, fíjense. Tengo, hay una buena cosa, estoy explorando nuestro próximo trabajo práctico, que estaba viendo algo que había hecho el año pasado. Bueno, lo concreto es que vamos a abrir un nuevo documento. Ese nuevo documento, con su nueva hoja, bueno, tendríamos que comenzar a trabajar y desarrollarlo. La realidad es que yo este documento lo voy a cerrar, porque lo que me interesa es mostrarles cómo abro y cierro archivos. Lo que voy a hacer ahora sí es abrir y tomar un ejemplo. Bueno, acá tengo mi carpeta de escritorio, donde tengo bastantes cosas. Acá está mi trabajo práctico número uno, que no tiene ni más ni menos que mis encabezados y pie de página. Con lo cual, lo que tendría que hacer ahora es guardar cómo, para no perder el trabajo práctico número dos. Y lo tendríamos que poner en nombre, comisión O-1122. Y ahí lo tendríamos. Resuelto. En el escritorio tengo mi trabajo práctico. Voy a reducir un poco mi, para compartir pantalla, y les muestro qué es lo que quiero hacer. Esto lo vamos a minimizar. Esta sería la actividad o trabajo que vamos a realizar en el día de hoy. ¿De acuerdo? Bastante interesante. Pero quiero mostrarles algo, que voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una serie de elementos. Yo estoy trabajando con Adobe Rider. Suelo trabajar con Adobe Rider porque tiene una ventaja respecto de otras aplicaciones. Al ser un lector me permite copiar y pegar elementos, tanto textos como gráficos, que estén dispuestos en Adobe. No es posible hacerlo si utilizáramos, por ejemplo, el visor PDF de WPS, que es la otra aplicación de Kingsoft Office, o algunas otras aplicaciones, sino que únicamente nos permite mirar. ¿De acuerdo? Entonces, esa limitación que tenemos nos condiciona. Por eso yo quiero mostrarles la dinámica que esto tiene, que es muy interesante. Y además contarles una cosa que es muy, pero muy importante. En el día de ayer salió una nueva versión beta, antes que me olvide, quería mostrárselo, de Esmate Studio. La cual yo ya he instalado, que es la compilación, acá tenemos 099, compilación 7542, perdón, del 25 del 8 del 2020. En realidad salió a media mañana y yo a 3 de la tarde ya estaba probándola. ¿Por qué? Porque trae tres herramientas muy pequeñitas, muy interesantes, que son la posibilidad de trabajar, bueno, acá voy a borrar la pizarra, que siempre me olvido de un detalle. Por ejemplo, si tuviéramos un texto, vamos a escribir un texto, vamos a hacer Shift-Control para pasar al renglón siguiente. A ver, generé mi texto, sigo escribiendo texto, Shift-Enter, continúo escribiendo, Shift-Enter, continúo escribiendo. Lo lindo que quería mostrarles es que esto no estaba disponible y la verdad era una cosa que molestaba, por lo menos a mí me molestaba. Seleccionamos una región de texto, clic sobre el menú contextual, botón de la derecha con el clic, y me aparecen estos elementos. La línea de espacio, fíjense que va a pasar con el texto, me permite ajustar la separación entre las líneas de texto y la alineación. Me permite centrar, alinear a la derecha e izquierda, que era realmente un faltante que no estaba bueno no tenerlo. Entonces, en esta versión beta se ha agregado esto y además se ha compensado, por ejemplo, una situación que a veces se ponía cuando textos bajo ciertas condiciones, como quedaban sobre espacio y se paraban, entonces se quedaba mal conformada la frase. Esas son las tres mejoras que ha tenido esta versión. Como podrán ver, en el último año no le han hecho demasiados agregados, pero bueno, todo se hace a pulmón en esta aplicación, así que bienvenida, por supuesto, la misma. Bien, después de haberles contado esto, y yo estoy trabajando y tratando de probar los recursos con que contamos en esta nueva versión, Bueno, voy a contarles y mostrarles cómo trabajar. En este caso, cuando trabajamos con material bibliográfico, fíjense qué simple es cortar y copiar, copiar y pegar, para trabajar y documentar nuestro texto, nuestro documento. Entonces, fíjense que acá, bueno, ahí vamos a ver si logro copiar el texto, ahí lo copié mal, así que voy a tener doble de texto. Fíjense que si pego dos regiones, me quedan dentro de una misma área de dibujo. En mi caso, bueno, esperen que ahí le arreé. Lo que yo quería hacer era esto, pero bueno, vamos a trabajar un poquitito con los formatos, que esto empieza a ser interesante. Si yo quisiera centrar este título, tengo varias alternativas. La más rústica es agarrar y ponérselo a centrar hasta que quede todo en línea. Yo lo que les voy a proponer es lo siguiente, fíjense, estirar el área de texto, de extremo a extremo, y ya empezar a aplicar mi alineación, ahora que la tenemos disponible, y que me permite ahí tener una buena performance en cuanto a disponibilidad. Vamos a ver si se corresponde con el más o menos que hemos puesto. Vamos viendo que sí, tal vez el tamaño sería un poquitito más pequeño, un 16 que tal vez sea más que razonable. En el diseño del tronco de cono, fíjense que si tenemos área de texto y quiero empujarla más allá del margen, no hay posibilidad, tengan en cuenta lo siguiente. Yo para configurarla, vengo a configurar la impresión. Acá en mi caso puntual le puse cuadrícula porque añoro las hojas cuadriculadas a 4, me gusta la estética, la presentación, y de alguna manera me permite delimitar los marcos. Entonces, utilizo cuadrícula y he definido los márgenes y los he utilizado por defecto, los he asignado por defecto, así que todas las hojas ya se abren con ese mismo formato, que es el adecuado para la estructura que hemos establecido o armado. Así que bueno, acá tendríamos esto por acá, acá tendríamos que modificar de nuevo también estos textos, si bien son más pequeñitos. Y claro, hasta ahora lo único que hicimos fue insertar regiones de texto de otros orígenes. Fíjense que yo puedo seleccionar acá, haciendo clic en esta imagen, y podría estar pegándola. Esto es lo más sencillo, pero la realidad es que lo que yo les voy a proponer es lo siguiente. En este caso lo vamos a dejar así, pero además de esto vamos a habilitar nuestra Paint. ¿Por qué motivo? Voy a generar una hoja nueva para que no sea un descontrol. Fíjense lo siguiente. Nosotros, y esto lo hago con un objetivo, mostrarles una herramienta potencial que tiene MatCAD, que está por encima de las que corresponden a SMART. Con respecto a los trabajos prácticos, por supuesto, vamos a ir trabajando, ir desarrollándolos uno por uno. Vamos a ir trabajando en clase, ustedes tienen que trabajar en paralelo, en lo posible, de forma tal que los tengan prácticamente terminados en el recorrido de las clases. En ese momento acordaremos, van a ser seis o siete actividades, y en ese momento acordaremos las entregas vía mail con el arquitecto Gago García. Entonces, con él vamos a coordinar el momento en que se realiza la entrega de las actividades. En principio, vamos a tener una evaluación de este tema, que básicamente va a ser resolver dos o tres actividades. Entonces, va a ser manual, la corrección va a estar diferida, no va a ser por cuestionario, sino que ustedes van a tener que tener un tiempo limitado, de tal hora a tal hora, durante la hora de clase, en nuestra última clase, van a tener que resolverlo, subir la actividad a ICI, al aula virtual, y listo. Yo las corregiré y les informaré la nota que sacan cada una de ustedes. ¿De acuerdo? Esa es un poco la intencionalidad. La corrección, en este caso, va a ser manual, porque, digamos, yo les voy a dar seguramente una hoja, les voy a dar seguramente la hoja, con encabezados y pie de página, ya configurados con la característica de parcial, y bueno, lo resolveremos. Les daré los enunciados en un formato PDF, y ustedes tendrán que tipear todo, o aprovecharse de este recurso de copiar y pegar, que, bueno, es muy poderoso. Miren, acá lo que les quería mostrar es lo siguiente, fíjense cómo, a través de Paint, por supuesto, este dibujo original fue hecho en la aplicación AutoCAD. Después voy a subir el archivo, para que lo tengan, tengo que ponérmelo a buscar, porque me quedó en la facultad, en realidad. Debo tener alguna copia por algún lado, pero no la tengo bien ubicada, así que tengo que rastrearla en los discos de backup. Lo concreto de esto, por qué, digamos, ustedes podrían pensar y decir, ¿para qué quiere esto este muchacho? Bueno, básicamente la idea es mostrarles cómo, y por eso estoy tomándome el trabajo de achijarme un poquitito las gráficas, y voy a dejarlas en esta línea. Me estarían quedando diez minutos, les pido que, oye, lo que vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a retomar en forma directa, sin hacer el pequeño break, que hacemos habitualmente, porque estoy un poquito más jugado de tiempo, en cuanto a que quiero tratar de dejar terminado el trabajo práctico. Bueno, lo concreto es que esto que se lo dejo acá, yo lo que voy a hacer ahora es ir a MatCAD, bueno, este sería MatCAD 15, vamos a ir a MatCAD 14, y quería mostrarles lo siguiente. Estos dos elementos los voy a borrar. Bueno, tengo memoria, fíjense que yo tengo, voy a ir a Paint, y voy a generar un nuevo archivo. Esto es para que simplemente vean lo que hago. Yo había copiado en el archivo, y tengo mi memoria, mi portapapeles, por lo cual pude pasar de una computadora virtual a la otra sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es, trabajando en el Paint de mi computadora con Windows XP, y MatCAD 14 combinado. Lo que hago es, bueno, selecciono todo, copio, y ustedes dirán, ¿pero para qué hace esto este pibe? Bien, van a ver lo interesante de todo esto, es lo siguiente. Si yo pego en MatCAD, ¿qué ocurre? Bueno, tengo mi gráfico. ¿De acuerdo? Pero fíjense lo siguiente, yo quisiera colorear esto. Vamos a pegarlo de nuevo, para que queden los dos gráficos. Fíjense que deformó un poquitito, porque algo le cambié las proporciones en el gráfico. Pero bueno, acá tendríamos nuestras dos gráficos, seguramente. Ahí se ajustó un poquitito mejor. Pero lo importante que yo quería mostrar es la capacidad de integración que ya tiene... Uy, que ya tiene... Bueno, hice el libro, ¿ven? Ahora vamos a... No, ese botón no era. Tengo un segundo. Ahí está. Deshago. Y en algún lado debo tener... Ah, sí, sí. Lo que hice fue correr medio hoja. Entonces, a ver si lo tengo... Ahora estoy al final de todo el libro. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Pego y ya está. No hay problema. Perdí la... La cuestión es que acá, bueno, lo ajusté un poquitito, pero si yo quisiera corregirlo... Acá vuelvo a tomar este segundo elemento. Fíjense, estamos trabajando con el Macar 14. Es una versión bastante vieja, pero realmente es la que tiene más potencia. Es una paradoja, ¿no? Pero los programas más nuevos cuentan o disponen de menos recursos que esta versión. La versión más completa es la versión 15. Y yo la tengo en inglés. Bueno, pero ahora miren esto. Doble clic acá y ¿qué ocurre? Visualización, tamaño, bla, bla, bla. Esta la voy a eliminar porque lo que voy a hacer es venir de nuevo acá. Copiar desde el Paint. Pegar de nuevo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene? Fíjense, doble clic e integré todas las proporciones, todos los elementos que me permiten realizar directamente, desde Macar, la modificación de mi gráfica. Hago clic acá y ya lo tengo resuelto. Entonces tengo una integración directa y no tengo que estar haciendo lo que de alguna manera me vi forzado a hacer, en este caso, que es tomar el objeto, ir a la aplicación para modificarlo, realizar las modificaciones y volver a traer el gráfico modificado. Es una limitación que tiene realmente SMAT respecto de Macar, que me parece determinante, muy importante. Pero después en el resto de las cosas, la verdad es que viene con dignidad, rimándole, y siempre como yo soy, somos docentes, somos alumnos, somos parte de la universidad pública, y la universidad pública tiene que tener como clara meta trabajar con software de distribución gratuita en lo posible la mayor cantidad de las veces. Entonces, acá tenemos una posibilidad de llevarlo adelante, bueno, ahí estamos, en esa línea de trabajo. Bueno, lo que voy a comenzar a hacer, por ejemplo, acá tenemos que poner figura 1, entonces fíjense que es simple, escribo figura 1, fíjense que hubo un instante, y esto es muy importante que presten atención, que es lo siguiente. Cuando yo estaba escribiendo, voy a agrandar, voy a poner un zoom para que se pueda ver un poquitito más, y voy a repetir el proceso, escribo figura, fíjense que hay un tipo de letra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy escribiendo en una región aritmética. Entonces yo podría poner dos puntos para hacer una asignación, y bueno, le podría dar un valor 4, por ejemplo, y habría una variable que sería figura. Ahora, fíjense que yo escribo de nuevo, figura, pero pulso la barra espaciadora, cambió el tipo de letra, y me aparece el carterito que dice español, que debería decir castellano, que me está indicando que es un texto y está asociado al corrector ortográfico en castellano que está disponible en este momento. Y ahí quedó. ¿Ven que cambió el tipo de letra? Bueno, esto es lo mismo que si yo hubiera directamente venido a insertar, e insertar una región de texto. Bueno, ahí, mala mía, inserté una región de texto en otra región de texto. Pero bueno, la intención sería, por ejemplo acá, escribir figura de nuevo, fíjense que ya tiene el mismo tipo de letras. Y una cosa importante, dentro de una región de texto, entonces si ustedes quieren saltar al renglón siguiente, no sirve enter, porque con el enter salimos de las regiones, ya sea una región aritmética, una región de texto, o una región de gráficos, o lo que fuere. Supongamos que estamos ahí, lo que hay que pulsar es shift, enter, para saltar al renglón, en este caso tendríamos, le figura uno, espacio, lo que fuere, y le damos enter y salimos de la región. Y acá vendrían las dos condiciones que les conté que eran las novedades. Line spacing, podríamos ponerle un 5, fíjense que separe a 5 posiciones. Y por último, la alineación, la podríamos poner centrado, y la verdad que queda bastante interesante. Estas son las novedades que estaríamos teniendo, pero bueno, vamos a volver a nuestra actividad correspondiente al práctico, así que como vamos a realizar, esto es una memoria de cálculo, vamos a ver de disponer las variables h, vamos a definir variables como para hacer cálculos, así que vamos a hacer una asignación o definición, h, le ponemos 100, por, y acá viene un toque muy importante, nosotros podemos insertar unidades. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a las unidades es el mismo, y le tendríamos que dar una variable cualesquiera. Podríamos hacerlo, por ejemplo, viniendo a nuestra barra de herramientas, aquí, en ese embudo que tenemos ahí, lo que hacemos es llamar a nuestro asistente de unidades. En general, ¿cuándo lo hacemos? Cuando no tenemos la menor idea de cómo se escribe la unidad de medida que vamos a hacer. En este caso, yo iría para buscar elementos de longitud, están quedando dos minutitos, así que bueno, vendría longitud, acá tendríamos ya la batería de unidades que ya están definidas, en este caso, centímetros no, voy por metros no, micrones, micrómetros, milímetros, ahí está, me gustó, ahí lo hice, le doy Enter, y bueno, está de mucho gusto. Vamos para ver otra variedad de situación. Asignamos de nuevo, mismo valor, 100, por, y fíjense que yo ya como conozco, podría poner MM, fíjense que pongo M, y me aparece toda funciones, esto que está con morado, son funciones, o variables, o lo que fuere, y acá me aparece la M y MA, con ese embudito que implica la unidad. Si yo escribo otra M, me aparece un milímetro, y me aparecen toda una serie de unidades de medida asociadas. Supongamos que yo quisiera desplazarme, podría seleccionar alguna otra, si yo viera, acá fíjense que en mi cartelito, no sé si lo notan, pero acá tengo, fíjense que, una descripción de lo que está midiendo, milímetros sobre la derecha, bueno, en mi caso milímetros, le podríamos dar Enter, y ya lo tenemos, porque entramos desde ese listado propuesto. Pero además nos queda un nuevo camino, que sería, creo que era la D mayúscula lo que teníamos, sí, la D mayúscula, y nos queda nuestra tercera opción, que sería escribir directamente 100 por MM, y aplicamos Tab, pulsando Tab, esto tome nota que está bueno, le activamos comunidad de medida, y ya lo tendríamos. Bueno, acá lo que voy a hacer ahora es, alinear, fíjense como alineamos en forma vertical, y otra cosa importante que quería mostrarles era, bueno, estoy agrandando un poquitito esto, esto lo voy a bajar un poquitín, para que me quede más homogéneo, lo que voy a hacer es presentar, vamos a poner acá la letra H, y le vamos a poner el signo igual, de evaluar numéricamente, es decir, que muestre el resultado, el contenido que tiene. Ahí lo hice, y ¿qué pasó? Algo no salió bien. ¿Por qué? Porque en ese momento, generó un misterio, yo quería mostrar algo, y no estaría funcionando. Bueno, ahora van a ver de qué se trata. El asunto es así, si mal no recuerdo, cuando estuvimos viendo nuestra otra herramienta de cálculo, vieron que se demoraba, se demoraba el cálculo, ¿y qué hacíamos nosotros? Nosotros lo que hacíamos, le dije, bueno, vamos a desconectar el recálculo automático. Bueno, por supuesto que lo he desconectado, con lo cual, en esta situación, acá estoy en mi pantalla número 2, ¿qué tendríamos? Si yo lo mostrara, quisiéramos ver el valor de H, con la evaluación numérica, yo cargué los datos, pero no hubo ningún cálculo. Entonces, es imposible, y por ese motivo, me aparece de esta manera. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, fíjense, si yo vengo a cálculo, y le digo, recalcular el documento, acá me estaría mostrando el resultado. Lo que tengo que hacer, en este momento, es poner una tilde, para poner recálculo automático. Fíjense la importancia que tiene, en tener activado, los recálculos, recalcular documento, lo que fuere. Aquí, lo que generé fue, bueno, una situación, que podría haber generado un conflicto. Bueno, vamos a ponerlo, esto en centímetros, para respetar el enunciado, así que vamos a hacer clic. Fíjense que interesante. Cuando yo le puse, evaluar numéricamente, que están los metros, yo hago clic sobre la región, y automáticamente, me aparece una cucarachita negra, en la parte derecha. Sobre la misma, escribo, cm, centímetros, le pongo tap, pulso fuera, y me corrigió la unidad de medida. Y miren otra cosa, que es importante, la estoy desplazando, hacia arriba. Y fíjense que pasó. Me da error. ¿Por qué? Porque todas las variables, se deben definir, a partir del momento, de la asignación, que es este momento, todo, y acá voy a poner un par de niñitas, queda definida, esta variable queda definida, a partir de acá, hacia la derecha, y hacia abajo. Entonces, si yo con esa variable, voy, hacia abajo, fíjense que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero, si tienen, a mi suerte, y voy por encima, esa variable, no está siendo definida. Entonces, bueno, esto es importante, también, tenerlo en cuenta. Esto también funciona, exactamente, de la misma manera, en el caso de, Maccap. Bueno, sigamos avanzando con nuestro esquema de trabajo. Lo que tendríamos que poner ahora son varios textos, así que, de nuevo, tendría que calcular los perímetros. Así que, bueno, como primera medida, vean que, acá, bueno, lo que voy a hacer es copiarme todos estos textos, que me quedan cómodos. Además, los estoy copiando, fíjense, por separado, para que no, no me queden en una sola, región de texto. Acá puse las tres regiones por separado, porque me interesaba hacerlo de esa manera, y acá tendríamos que calcular, veamos que hay que calcular, el perímetro pequeño, y el perímetro grande, y mostrar los resultados. Lo vamos a hacer es expresarlos en centímetros. Entonces, bueno, acá lo que voy a hacer, miren, selecciono las regiones, como, clic, clic fuera de la región, sin soltar el cursor, el botón de la izquierda, abarco, todas las regiones que quiero seleccionar, en este caso, para alinearlas, y el ajuste bien al borde, voy a agrandar esto, y vamos a poner el perímetro, el perímetro menor, el chiquitito, es el que está por encima, vamos a poner, p minúscula, le ponemos la asignación, letra pi, multiplicado por, diámetro, y listo. Y podríamos hacer, fíjense que, el tipo de letra, itálica, yo la tengo preestablecida, como valor de, de cálculo, vamos a poner la letra P, le vamos a decir, que evalúe numéricamente, y me muestra el resultado, en metros, lo que quiero es, clic, vamos a ponerlo en centímetros, centímetros, enter, y ahí quedó, 31 centímetros, otro detalle a tener en cuenta, estará bien o no estará bien, una verificación que les recomiendo que hagan, es la siguiente, fíjense, que yo en este caso, tengo configurado, mal configurado en realidad, dentro de lo que serían, las cifras decimales, la cantidad de ceros a la derecha, pero tengo dígitos significativos, y entonces, al fijar, como dos, el número de dígitos significativos, automáticamente toma la parte entera, se ajusta a eso, literalmente, entonces, ojo, que tenemos una serie de elementos, que hemos, digamos, de alguna manera, configurado, y que bueno, tenemos que estar permanentemente corrigiendo, esto también, tiene que ver con, algunas funciones, en fíjense, la optimización simbólica, acá tendríamos, las posibilidades, ahora tenemos, dos dígitos, después de la coma, y bueno, hasta de mucho gusto, ya está, es el valor preestablecido. Tendríamos umbral exponencial, o sea, más allá del cuarto dígito, lo pone con nomenclatura científica. Podemos expresarlo como fracciones, los resultados, y al redondeo, la política que vamos a utilizar. Y acá tendríamos, para insertar metadata tag, que la verdad, toca averiguar qué consigue. Estos serían todos los elementos, que tendríamos para trabajar. Pero bueno, esto básicamente, ahora tenemos que calcular, P, hacemos la asignación, la ponemos desde el teclado, pi, multiplicado por, ya de mayúscula, y de nuevo ponemos la letra P mayúscula, la evaluamos numéricamente, y le ponemos de nuevo, centímetros, y hacemos clic fuera, y ya lo tendríamos. Y otra vez la historia, miren. Dígitos significativos, esto tengo que ponerme a mirar ahora, estuve jugando, y la verdad es que me tiré la pata, y lo configuré como modo preestablecido, así que bueno, tengo que sacarlo eso. Lo que vamos a hacer ahora es, simplemente a estos resultados, ponerle un fondito de colorcito, como para destacar los resultados. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me dará lo mismo? Si tengo P mayúscula y P minúscula, algo no estaría funcionando bien. ¿Por qué? Lo que no está funcionando bien, que el diámetro mayor, que era de 200, le puse un número 100. Entonces, fíjense cómo se corrigió y se realizó la corrección en forma automática. Muy, muy poderoso esto. Vamos a ver esto enunciado nuevamente. Bueno, ahora tendríamos que capturar este objeto que tenemos por acá, copié la imagen, simplemente la vamos a pegar la imagen por acá. Queda bastante grandecito el asunto, así que bueno, yo lo que voy a hacer para ajustar un poquitito para achicar esto. Y vamos a tratar de buscar la vuelta. Se me está complicando, así que voy a decir saco mi barra, mi panel lateral. Creo que me quedó las proporciones más o menos bien. No me gustaron tanto. Voy a borrar y pegar de nuevo, a ver si me respeta las proporciones. y lo que voy a hacer ahora es con ese clic achicarlo. Mantuve las proporciones, activo de nuevo mi panel lateral, que lo saqué porque en ese momento me resultaba incómodo. Y acá tendríamos nuestro gráfico que por supuesto vamos a agrandar un poquitito. fíjense cómo ayuda nuestra hoja cuadriculada. Si nosotros tenemos mucho fondo blanco y no queremos que se note, se puede sacar el, por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente. Acá hay un detalle, miren. No me quedó del todo bien. Así que simplemente lo que hice fue cortar, ajustar el texto. Es más, podríamos hacer lo siguiente. Realizar y alinearlo. No me gusta cómo queda. Así que voy a volver a alinearlo sobre la derecha y ya lo tengo. Pero la idea es que podamos jugar con todos estos parámetros que son impresionantes. Voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar, también tenía otra opción, achicar mi mi estoy entusiasmando y no estoy apretando el botón. Ahí va. Ahí lo llevo al 100%. Ahora lo voy a centrar un poquitito que tengo mejor perspectiva y lo que es más importante. En mi caso voy a achicar un poquitito esto y voy a aprovechar ese grisado que tengo para tener la posibilidad de ver esto. Bueno, fíjense que me está faltando la palabra figura 2 también, así que, bueno, miren, me voy a hacer otra cosa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta región que es figura 1. Así tiene el mismo tipo de letra, todo exactamente igual. y simplemente con un clic le ponemos figura 2, lo ajustamos ahí y listo. Supongamos que no pudiera, no logro centrar todo. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. muy loco, muy loco lo mío, pero lo que haría sería para que quede centrado perfecto si tuviera dificultades, vengo por acá y juego con esto que les comentaba, esta nueva herramienta y ahí quedó. Y después podría, por ejemplo, en base a eso ya ir ajustando mi gráfico. Lo que no probé es lo siguiente, si, por supuesto, uno viene y hace el clic, como las áreas son de texto, no tengo por el momento disponible la posibilidad de centrar objetos respecto de la hoja. No estaría disponible. Entonces, lo que hice fue aprovecharme de este recurso que tenía en el área de texto y los entré en base a eso mi gráfico. Es como todo, tenemos ventajas y desventajas. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene sobre un Word? Y básicamente toda la parte del recálculo automático que tiene. Por supuesto, me puedo traer algunos elementos de Word y estar mixeando y trayendo cosas. Acá vamos a poner este texto y acá viene otra cosa interesante. Fíjense lo siguiente. Si yo quisiera modificar este texto, lo voy a escribir dos veces. Así, este ya lo dejo como está. Fíjense que tengo la letra beta del alfabeto griego. Normalmente, en Word, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería venir por acá y ir al fondo, en mi caso, puntual, a buscar el típico seleccionar la letra griega. Bueno, si quisiéramos hacer eso mismo, espéjense un segundo que tengo que tener, acá está. Acá tenemos la versión gratuita. Pues no tengo Symbol, tengo esta versión. Acá tenemos todo en griego. Es un problema que tiene quién, el editor. Acuérdense que esto está construido en base al editor de textos de Wisy Week. Es un editor de texto gratuito de distribución y bueno, tenemos ventajas y desventajas respecto de eso. Entonces, como utilizamos ese editor de texto, bueno, si yo hubiera querido hacer esto, bueno, bueno, tendría que pegar de nuevo esto. Lo que tendría que haber hecho es, tendría que haber armado tres bloques, con lo cual es bastante incómodo. Tendríamos que haber hecho esto de esta manera. Entonces, tener esto por acá y después escribir la letra B y después venir por acá, poner un espacio para que sea una letra de texto, venir por acá y seguimos la lógica de Word, ¿no? A ver si encuentro mi... No llegué todavía, no la encontré, a ver. Acá están mis letras griegas. Bueno, y entonces de esa manera zafaría y podría resolverlo. No es muy copado esto. La verdad es que, ¿qué es como fue que lo hice? Yo lo que hice fue lo siguiente. Simplemente vamos a tomar este texto así, escribo mi texto, espacio, vengo a símbolos griegos y ya inserto como texto y ya lo tenemos. Es mucho más simple. Fíjense cómo me complicaba si tuviera que utilizar la misma lógica que se utiliza en Word. Entonces, bueno, en esta es una favor nuestra. Borramos y ahora tendríamos que hacer clic por acá abajo para continuar y agregar una nueva hoja para continuar con nuestro cálculo. Acá lo que vamos a poner es, miren, ¿qué hago si tomo las dos regiones? Bueno, primero que me está seleccionando parte de la fórmula que no me da ganas. Entonces, lo que voy a hacer es resolución, fíjense que me lo tomo como región de, al copiar y pegar he venido a otro lado, me lo está tomando no como región de texto. Fíjense que cuando pego esto que tiene ya espacios en blanco, lo toma directamente. Entonces, fíjense lo que tengo que hacer acá. La verdad podría poner un signo igual y poner una variable, pero vamos a poner, vamos a hacer así, pulso la barra espaciadora, transformé mi región en región de de texto, le ponemos 14 y ahora sí, lo ajusto para que esté disponible y ya lo dejamos en esta hoja y bueno, ahí quedaría. Y ahora tenemos que escribir la fórmula de L, que por supuesto L sale de este dibujo. Así que bueno, como primera medida vamos a poner nuestro dibujito, lo vamos a poner por aquí, lo vamos a achicar para que esté un tamaño más o menos razonable, total, vamos a realizar algunos cálculos al costado y qué pasaría. Noten lo siguiente, si yo tengo que calcular la distancia L, tengo como dato H, D y D. Entonces, ¿cómo calcularíamos? Esto es bueno, muy sencillo, fíjense que acá tenemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿cómo sería? La base sería D mayúscula menos D minúscula dividido 2, ya lo tendríamos. Con lo cual, vamos a calcular un teorema de Pitágoras. L, la hipotenusa, sería igual, hacemos la asignación, a la raíz cuadrada de base al cuadrado, en este caso vamos a poner un paréntesis, porque sería D mayúscula menos D minúscula, todo dividido 2. Y fíjense, si yo hago dividido ahora, en este momento, fíjense dónde puso la barra. ¿Por qué? Es muy importante. Una de las características que tenía el cursor aritmético es lo siguiente, tiene una barra vertical y una barra horizontal que es flexible, por serlo de alguna manera. Que es decir, yo puedo seleccionar partes de la fórmula. ¿Qué partes? Las partes que se van a ver afectadas por la próxima acción que voy a realizar. Entonces, en este caso, voy a deshacer. Fíjense, si yo mantengo seleccionado sobre D, lo próximo que voy a hacer, es decir, usted va a hacer la operación dividir, me afecta únicamente a la letra D. Vuelvo para atrás. Yo en realidad quiero que afecte a los dos. Entonces, con mi barra espaciadora, estiro mi barra, divido, y ahí me involucro a los dos. Pongo dividido dos, ahora selecciono hasta inclusive los paréntesis, elevo la potencia, pongo al cuadrado, y ahora que tengo que todo el cuadrado, solo no. Si yo escribiera el cuadrado más, fíjense qué pasa. Me lo escriben en la potencia. Entonces, barra espaciadora hasta seleccionar todo, más, y ahora qué nos quedaría por hacer. Era la altura al cuadrado, h elevado al cuadrado. Y esto, por supuesto, seguramente nos debe dar un, vamos a hacer una evaluación numérica y ahí nos da el valor. Y yo lo quiero seguramente en centímetros y no en metros. Y acá de nuevo tengo 11. Y de nuevo tengo la historia por acá de mi cifra decimal con los dígitos significativos que lo activé en un momento. Y acá vamos a hacer así. Le voy a poner milímetros, no centímetros. Fíjense que hice clic por ahí, lo cambié. Milímetros y vamos a hacer así. Vamos a redondear. Cifra decimal, cero. 112 milímetros y bueno, está de mucho gusto. Es más o menos lo que teníamos resuelto por aquí. Esto lo voy a subir un poquitito más para acá porque la verdad es que lo podríamos alinear con esto y poner unas relaciones que tenemos que se cumplen en estos troncos de cono. Que es la hay una proporcionalidad para que se den las condiciones de simetría ¿entre quién? Entre el perímetro y el radio. Entonces el cociente de el perímetro superior dividido el radio superior debe ser igual a el perímetro inferior más grande dividido el radio más grande que el radio inferior. Eso para que exista esa simetría en la otra dimensión. Entonces una de las condiciones sería esa. Por lo cual voy a hacer P dividido R y ahora sí fíjense yo tuve que escribir una fórmula que no va a ser afectante pero necesito mostrarla. Entonces cuando quiero expresar como si fuera un texto pero con lenguaje matemático yo lo que hago en mi igualdad utilizo mi igualdad booleana bien tengo que hacerlo fíjense que acá no apliqué correctamente el seleccionar convenientemente los objetos que se van a ver afectados por la próxima operación. Ahora sí y ahora ponemos P dividido R mayúscula y listo. Ahora lo tengo. Ahora este tamaño no me convence mucho. Yo lo que voy a hacer es ponerle un tamaño que se pueda ver para que se vea bien esta relación porque va a ser definitoria. Y después tenemos la otra relación que entre el radio mayor el radio mayor también tiene que ser igual esto también no estoy calculando nada todavía porque esto básicamente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo que está ocurriendo es que yo voy a tener que despejar mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sería R más L ahí tendríamos esto entonces el valor lo que he puesto acá 18 vamos a mantener un 18 por acá y fíjense que bueno lo que voy a hacer es alinearlo y además ya que lo tengo seleccionado lo que vamos a hacer es ponerle por ejemplo negrita no funciona ¿por qué? porque negrita el tipo de letra está asociado como siempre a las regiones de texto y esta es una región de tipo aritmética ¿de acuerdo? pero si tengo la posibilidad por ejemplo de cambiarle el color de esta manera y ahí quedó y la verdad que miren no me gusta mucho como queda así así que lo que voy a hacer es alinearlo y acá no me queda otra alternativa que hacerlo a ojo bueno vamos a que nos falta hacer casi estamos terminando en esta versión venimos bastante más rápido así que seguramente vamos a tener la suerte de terminar en el tramo sin ningún tipo de inconveniente acá podríamos nuestro texto y acá lo que ya nos quedaría por calcular sería bueno despejar ahí lo que yo haría sería por ejemplo en la ecuación de arriba tendríamos que despejar r minúscula entonces lo que tendríamos que hacer es separar r minúscula bueno si hiciéramos igualación por ejemplo deberíamos igualar sobre r mayúscula y después despejar de lo que queda concreto de todas estas relaciones y operando bastante es una expresión de estas características que dice que r minúscula es igual vamos a hacer una asignación pues podemos decir lo que está a la izquierda lo que está a la derecha se lo asigno lo que está a la izquierda y es una operación de cálculo en la cual la relación sería el valor de L esperen que acá me falló algo ahí está porque estaba en el adobe L multiplicado por P minúscula y esto lo vamos a hacer dividido P mayúscula todo dividido 1 menos P minúscula dividido P mayúscula ahí está y esta ecuación bueno me olvidé de poner el signo igual así que lo ponemos aparte para evaluar numéricamente y ver el resultado que en este caso de nuevo vamos a ver si tengo vamos a chequear si tengo activado mis dígitos significativos y le vamos a poner vamos a expresarlo en milímetros en este caso lo que sale 111.8 milímetros bien fíjense lo siguiente si yo alineo acá en esta alineación horizontal siempre como esta área digamos esta expresión aritmética tiene mayor altura por las características fíjense que siempre me realiza la alineación en base al eje superior ¿de acuerdo? si fueran de la misma altura queda alineado por completo con lo cual esta es otra consideración que debemos tener en cuenta en mi caso puntual simplemente lo que voy a hacer es esto y esto me da la tranquilidad de que puedo alinear pero además sé que esta línea de inicio en la parte de arriba es la que me define a partir de donde está definida la función con lo cual acá lo que tendríamos que ponerlo por ejemplo r igual y vamos a ver en metros cuánto da esto 0,111 de nuevo acá tenemos esta historia ahí está le vamos a poner un dígito más y ahí lo tendríamos y además le podemos poner un colorcito de fondo al resultado para que quede y esto lo vamos a lo que podemos hacer es alinearlo también ahí nos quedó bastante prolijito nos quedaría calcular con la otra expresión ahora el valor de r mayor entonces ponemos lo siguiente r es igual de asignación a que era r minúscula más l le decimos que nos muestro el resultado otra vez el mismo resultado que tengo por ahí complicado porque en algún momento lo activé y después guardé el formato con lo cual ahora tengo que tomar el trabajo de encontrar la vuelta r mostramos el resultado 0,22 vamos a de nuevo sacar los signos significativos ponerle 4 5 ahí está 0,22 36 metros y acá lo que voy a hacer es usar el recuadro para mostrarlo y además lo vamos a alinear por acá así que ahí podremos armar un esquema de 3 3 líneas y acá esto lo podemos alinear verticalmente ahí está y queda un buen resultado lo último que nos faltaría es calcular el ángulo alfa ¿cuál era el ángulo alfa? beta este ángulo que tenemos acá y ¿cómo lo calcularíamos? nosotros que sabemos que el ángulo multiplicado por el radio me da el arco así que bueno en esa línea nos quedaría la expresión de qué manera nos quedaría directamente que beta es igual a p sobre r entonces hacemos así beta asignamos y dijimos que era p minúscula dividido r minúscula y ahí tenemos el ángulo y le vamos a poner esa barra espaciadora le ponemos un signo igual para que nos muestre y nos muestra el resultado en radianes esto está expresado en radianes por supuesto vamos a desactivar el famoso dígito y listo y ahora tendríamos que podríamos escribir de nuevo beta que nos muestre un resultado nuevamente y ahora podríamos ponerlo por ejemplo en grados tab ahí tenemos los 160 grados otra vez la misma historia decimales desafectar los dígitos y fíjense cómo me arredondeó y ya que estamos metemos otro beta más y le ponemos más dígitos para ver qué onda entonces de nuevo por acá y acá lo que haríamos ya sería ponerle cuatro dígitos fíjense que vamos a poner más dígitos seis dígitos y tendríamos nuestra versión de beta y por supuesto esto que vamos a hacer vamos a tratar de alinearlo porque son del mismo tamaño un poquitito más abajo esto pues es un poquitito más alto y ya que los tengo seleccionados lo que voy a hacer es cambiar el tamaño y presentar los resultados y bueno aquí estaríamos con nuestra guía de trabajos prácticos finiquitada terminada vamos a ver ahora cómo queda yo tendría que primero ser prolijo y haberlo hecho antes varias veces guardar y guardando porque cualquier falla cocinado lo que tendríamos que hacer es ver hasta dónde podemos llegar con nuestra versión en línea entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente si les parece bien lo que voy a hacer es si no les parece bien lo voy a hacer igual porque se me acaba de ocurrir y me parece una brillante idea que es seleccionar todos los objetos que tengo por acá copio vengo por acá en la nube y voy a ver qué onda qué pasa con esto vengo por acá creo tendría que iniciar mi sesión etcétera etcétera pero acá pego vamos a ver qué onda si pega o no pega si funciona o no funciona fíjense que estoy haciendo control v no funciona estaríamos en el problema si quisiéramos bueno también puede ser que no esté que haya perdido el control porque está visado ahí le decimos que pegue ok control v para pegar no me lo estaría tomando no me lo estaría activando así que bueno una lástima eso se me había ocurrido vamos a decir más pequeño me lo toma así que bueno ahí tendríamos una dificultad por lo menos desde aquí no estamos en condiciones pero vamos a decir estamos en condiciones de realizar esto mismo en estas condiciones acá sí pudimos hacerlo de de SMAT las regiones aritméticas y las regiones de texto no las pudimos trasladar en forma directa especialmente las regiones de cálculo porque fue lo que probé yo así a grandes rasgos todo y lo que me interesaba mostrarles era su relación ahora vamos a ver qué pasa si en lugar de esto bueno nos están quedando 10 minutos simplemente qué sé yo por ejemplo copio esta parte de acá a ver si se puede copiar vamos a analizar en la nube qué onda acá estaría la nube bueno ahí fíjense que no pasó nada desde SMAT no tenemos posibilidad si tenemos posibilidad de hacerlo desde un editor de texto como Adobe por algún motivo no hay compatibilidad entre el comando copiar y pegar que en realidad se corresponde con el una herramienta del sistema operativo así que realmente no sé por qué motivo estaría funcionando esto de esta manera pero tal vez podamos ir buscándole una vueltita acá tenemos esto podemos decir copio tal vez no copiando desde acá sino copiando desde esta herramienta veamos qué pasa por acá si pego acá ven que no hay compatibilidad estas herramientas no están vinculadas las herramientas de la nube son diferentes de la unidad del sistema operativo lo que me llama la atención y por lo menos me da tranquilidad es que esta parte de acá sí la pude copiar pero únicamente los textos fíjense y sin formato y uno por uno hay que hacerlo control c control b ahí me lo toma como región de cálculo así que tendría que poder esto por ejemplo que tenemos por acá podríamos analizarlo pegarlo hasta ahí viene bien acá vamos a tratar de seleccionar esto a ver si lo copia la imagen no estaría copiando las imágenes ahí tendríamos algunos temistas para trabajar esto también estoy explorándolo esto como pueden ver acá voy a esta fórmula voy a a ver si la puedo copiar a ver qué onda vamos a copiar algo más simple este texto que tenemos por acá vengan estoy teniendo algunas dificultades lo copié lo pegué no hay compatibilidad todo lo que es la geometría lo que es la aritmética textos con símbolos matemáticos hay dificultades o sea quienes tengan la necesidad de trabajar desde la nube en the cloud vamos a tener algunas dificultades tienen limitaciones bueno acá empezamos a ver algunas de esas limitaciones después respecto del resto no tendríamos tantas dificultades si avanzamos un poquitín más ahí lo que hice fue poner este trasladé en mi editor de texto habría que poner memoria de cálculo y bueno acá contamos con muchos menos recursos fíjense solo tamaño de el texto un colorcito azul como en la versión es más básicas sin ningún tipo de objeto instalado no tenemos la posibilidad de sumarle snipers o aplicaciones con lo cual bueno la realidad es que tenemos una versión simplificada limitada tenemos para hacer gráficos acá podríamos traer una imagen desde archivo habría que ir buscar el archivo tendríamos que investigar más a fondo así que bueno fíjense que acá estaríamos teniendo que buscar por ejemplo déjenme un segundito vamos a ir la grabación de zoom yo tengo unas imágenes de golpe podríamos probando lo que pasa no no funciona nada bueno acá aparece tarda un poquitito pero bueno ahí tuvimos la posibilidad de insertar un objeto ahí estoy tratando que se aparezcan las cucarachitas para para achicar el tamaño de la imagen que me cambie el cursor para poder hacerlo y no no lo estaría haciendo así que bueno tiene ahí está ahí lo hizo viene con un poquito de default pero bueno es lo que hay tenemos la posibilidad de trabajar tenemos los recursos entonces fíjense que acá bueno acá estaría mi margen a partir del cual esto sería el margen entonces fíjense que si yo vengo a editar expediente compartir salvar descargar impresión en impresión bueno fíjense que necesitando una vista preliminar tendríamos un cabezado pie de página y su margen correspondiente lo que les soy totalmente sincero es que a mi modo de ver no tendríamos muchos recursos como para hablar de los márgenes tenemos el valor predeterminado ninguno mínimo y personalizado que no es ni más ni menos que el mismo esquema que está disponible para las versiones de MacCatPrim dicho todo esto esto lo voy a cancelar voy a minimizar vamos a cerrar esto y lo que voy a hacer es mostrarles ya en la otra computadora no esta sino en nuestra computadora con MacCatPrim bueno cómo trabajar y en este caso bueno podríamos tranquilamente ir copiando fíjense que voy generando las regiones cuando copio y pego todo con un valor estándar y hay que ajustar los valores correspondientes en todas las regiones fíjense que lo que hacemos es copiar y pegar los tipos de letra acá mi región podría haberla ajustado un poquitito más entonces acá fíjense para trabajar ahí bajo un poquitito ajusto esta vendríamos que tendríamos que venir a entrada a salida en formato de texto venir por acá y entonces bueno por ejemplo este texto vamos a desplazarlo vamos a ponerle subrollado negrita cambiar el tipo de letra poner una letra más amigable a mi Arial por ejemplo ahí la tendríamos en Arial acá podríamos ponerle un 14 esto le tiramos la región de texto un poquitito y lo acomodamos este memoria de cálculo también podríamos ponerle ahí podríamos escribir bueno me la re formato de texto escribir todo Arial le damos enter y acá sí por ejemplo un 18 un 16 bueno ahí seleccioné poco esta es una diferencia que tenemos que está buena marcarla que es la siguiente cal no me voy a dar cálculo bueno acá todo con vamos a darle 20 todo y listo acá tenemos los elementos para centrar los textos tenemos un poquito más de recursos y además tenemos la posibilidad de que se acercan más al Word ¿de acuerdo? entonces hay algunas cositas perdón que me olvidé de conectar gente me quedó gente sin profe tenemos una duda con mis compañeros vale dale habla tranquilo ahí por el chat sí profe yo había comentado por el chat del grupo que le quería preguntar un par de cosas pasa que nos queda muy poco tiempo nos podemos volver a conectar por favor sí no hay ningún problema sí sí ahora cuando se corta el minutito nos reconectamos eso no entendía si era que querían parar ahora o después pero bueno yo lo que estaba tratando de mostrarles en un panorama general ya estamos terminando así que mostrarles las diversidades y las pequeñas diferencias que hay entre las aplicaciones pero que en realidad dentro de este marco como ustedes pueden ver es más o menos todo lo mismo ahora nos reconectamos nuevamente y nos dedicamos a salvar todas las dudas y preguntas que ustedes entienden y consideren no hay ningún tipo de inconveniente lo que sí les cuento es que no vamos a estar estas preguntas por ahí sumándolas a menos que merezcan la pena yo voy a grabarlo igual no en principio es algo que sea muy específico así que a medida en que las subamos al video las voy a omitir ¿de acuerdo? es un detalle pero si son atractivas y seductoras por supuesto las sumaremos bueno con lo que les estaba mostrando tuvimos un panorama en el cual comparamos el uso y funcionamiento del Macad 14 el Macad Prim hay diferencias pero la verdad es que la dinámica es más o menos la misma bueno acá estamos listos del conectado de nuevo escucho las preguntas mientras voy admitiendo gente así que espero sus comentarios ahí sigue sumándose gente así que bueno denme un par de segundos más que logremos ajustar todo ahí vamos más una de las preguntas acerca de los plugins ¿cuáles tenemos que descargar? bueno yo lo que te diría sería que vos lo que tendrías que hacer es irlos descargando en función de tus necesidades para tenerlos lo más liviano posible yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente mostrarles denme un segundo que voy a poner vamos a compartir pantalla es una cuestión importante para tener en cuenta voy a sacar esta compu virtual y esta también la voy a sacar para que para abrir esto un poquitito este era nuestro trabajo práctico que habíamos terminado y en este contexto por ejemplo para estas aplicaciones en principio lo que yo les propondría sería hacer lo siguiente vamos a plugin y lo que voy a hacer es capturar las pantallas de esta manera y vamos a ir generando un listadito con los plugins entonces después los subo y ya está me parece que va a ser lo mejor esperen que acá arme un poquito de lío pero tendríamos que armar un listadito ¿cómo lo haríamos? de esta manera se los voy copiando y pegando al fondo de la aplicación me parece la mejor manera como para igual profe estamos hablando por el grupo y un compañero está grabando esta parte como para que lo tengamos bien así que te lo muestre no hay problema yo lo estoy grabando también como es un tema que merece la pena lo subo al video no hay historia con eso pero bueno decime y también le queríamos preguntar las fotos de los de las imágenes de las formas que hay que poner en el trabajo práctico ¿usted las va a subir o las tenemos que formular nosotros? la verdad que ustedes tendrían que dibujarlas con AutoCAD pero la realidad es que ya están disponibles en la versión PDF de los archivos con lo cual si ustedes abren el archivo PDF y copian y pegan ya lo tienen disponible ¿de acuerdo? ¿se entendió? pero ¿cómo PDF? pero PDF no podemos copiar y pegar ¿qué fue lo que hice yo recién? muy bien la aplicación Adobe Raider esta se las muestro Adobe Acrobat Raider igual perdón en el peor de los casos si no te llegara a funcionar con el Adobe podés hacerle un screenshot y lo pegás en Paint también capturar la otra es más fácil capturar la pantalla copias y pegás no hay problema no les pido que pongan el objeto viste yo lo voy a subir al grupo el grupo lo voy a subir con el dibujo en AutoCAD pero la realidad es que no van a necesitar tener AutoCAD en la máquina abrir el archivo copiar los objetos y pegarlos simplemente con que los peguen del PDF alcanza si estaría bueno que los prueben si tienen tiempo y disponibilidad para que vean que desde cualquier aplicación pueden copiar y pegar ¿de acuerdo? bárbaro gracias ¿qué más? profe perdón una consulta respecto de lo que dijo antes todo eso que está pegando ahí en ese archivo lo va a subir al aula virtual en un PDF si lo voy a hacer en un PDF y lo voy a subir así tiene la configuración en principio con la versión beta de la última que se actualizó ayer y con estos plugins y también los complementos no van a tener problema pero la mejor yo estaba pensando una manera de generar este listado y bueno la verdad que esta va a ser la mejor manera que se me acaba de ocurrir ahora de ir copiando y pegando porque ¿cómo hice? yo por ejemplo fui probando activo desactivo la primera vez que hice activé todo y tenía 3 millones de cosas me estaba volviendo loco entonces lo que hice a continuación que fue desactivé todo empezar a enchufar activar y ver qué me activaba y qué me desactivaba y de esa manera fui generando mi paquete de herramientas que yo necesitaba ¿de acuerdo? para agilizar eso un poco le voy a poner un listado básico como para tener una buena configuración ¿alguna otra cuestión más? Profe perdón la última pregunta ¿eso lo va a hacer con cada ATP o en este va a subir todos los que necesitamos? No, no, no voy a poner no, no yo ahora me lo puse a completar en este trabajo práctico todos los trabajos prácticos se hacen con el mismo combo perfecto clarísimo con lo cual esto yo lo voy a poner como anexo y ustedes ahí van a tener todo el listado de los plugins o le pondré anexo plugin abren ustedes el archivo y van a tener solamente el listado de todos los objetos que tienen que activar Profe yo intenté descargarme el plugin de texto para tener el tipo de texto y como que me dio me saltó error no me dejó descargarlo a mí también me pasa que cuando lo lo puse después al abrir de nuevo el archivo me dice que no se pudo puede ser que sea el plugin que está disponible porque nosotros lo bajamos del repositorio sea una versión que no es compatible con las últimas versiones y esto ocurre cuando cuando nosotros hay unos plugins nosotros tenemos una versión posterior esas versiones posteriores por ahí tienen incorporado algún elemento y como genera tensión no te lo permite cargar puede ser posible también eso puntualmente a mí me tira también un par de errores pero me está saliendo con todos los recursos con lo cual si ustedes bajaran la última versión no deberían tener ningún tipo de inconveniente después esto lo que tiene el gran problema que tiene es la baja disponibilidad de recursos hay un muchacho paraguayo que está estudiando ingeniería que comenzó a hacer algunos videos con SMAP yo lo estuve viendo y más o menos está bueno con lo cual tienen ahí para también hacer algunas consultas en YouTube pero la verdad es que no hay tanto material es un programa que está tomando vuelo recientemente si bien yo hace tres o cuatro años que lo conozco y lo vengo tratando de aprender a manejar la realidad desde el 2016 2017 por ahí la realidad es que no hay tanto material en castellano y es más fíjense que los últimos menús todavía no están en castellano no se aparecen directamente en inglés así que yo por ejemplo voy a ponerme a jugar un poquitito con eso para ver si lo puedo modificar de una yo creo que la realidad es que tengo que pedir permiso a que me tienen que autorizar para poder meter mano en forma general pero para mi unidad voy a intentar ver si lo puedo modificar esto es mucho experimentar la vida en el mundo digamos de los programas freeware en el cual hay que ir a los repositorios armarse de paciencia tratar de crear un foro por eso está muy bueno que aprovechando el aula virtual tratemos de ir generando un foro en el que seguramente ustedes van a ir descubriendo un montón de cosas que yo o no se me ocurrieron ni siquiera analizarlas o lo que puede pasar es que no las se hace hay cosas que no les encontré la vuelta y estuve buscando explorando y bueno hay otras que sí les fui encontrando la vuelta entonces cuanto más vayan profundizando más ejemplos vayan armando si ustedes van formando este foro están ayudando a los próximos que vienen detrás también entonces vamos generando una comunidad en la que potenciamos y mejoramos los recursos de la misma manera al participar todos en los foros empezamos a tener presión si todos pedimos algún recurso les doy un ejemplo una cosa que estoy caliente y que quiero tener es la posibilidad porque cuando veamos gráficos se lo voy a mostrar en el matcat podemos aumentar los espesores de las curvas el material de las curvas podemos realmente manipularlo mucho más entonces no digo obtener algo exactamente igual pero si me gustaría disponer de un par de recursos extra en las gráficas bueno entonces tenemos la posibilidad de contactar gente por ahí de sistemas o nosotros mismos porque realmente armar un bloque no es tan complicado demanda tiempo y muchas ganas y entonces se pueden llegar a generar cosas muy interesantes con este tipo de aplicaciones en las cuales la arquitectura de alguna manera está bastante abierta para que generemos herramientas extra ¿recuerdo? Profe pero le hago respecto de entregas ¿esto cómo se van a entregar todos los TP juntos al final de la no puede decir que solo hay que mandarle un mail a Gabo como para que vaya viendo qué quiere hacer él yo le voy a preguntar pero vieron en el info fundamento vieron donde entregan la dirección donde se entregan los mails el mail donde entregan pueden preguntarle y preguntarle si prefiere seguramente lo que le va a decir es entreguen todos juntos porque es una cuestión más cómoda para no se nos desperdigue ¿de acuerdo? pero la idea la idea es simplemente cumplir con la entrega y vamos a hacer un trabajo en el cual seguramente vamos a tomar parte de los de las actividades que estuvimos realizando y le voy a pedir que lo resuelva normalmente ¿qué hacía? yo pedía un problema de física que tiene un sistema de ecuaciones lineales para resolver dos o tres cosas por supuesto ustedes pueden contar con los apuntes es decir con toda la bibliografía y la página pueden consultar lo que se les dé la gana tienen un tiempo limitado para resolver la situación y en ese momento desde que yo las di denunciadas pues lo mandan y chau y consultan como si estuvieran en casa que es lo que están haciendo práctico no le vamos a poner en ese ámbito uy que puede que voy a estar con la cámara prendida tal cosa no ustedes van lo agarran yo les tiro el tema nos conectamos en Zoom por si hay dudas de interpretación de denunciado yo me quedo de guardia con el Zoom y ustedes trabajan tranquilos terminan me lo mandan y listo lo que puede pasar es que si encuentro dos iguales que voy a agarrar lo llamo lo doy por separado y le pregunto che que hiciste acá y me lo tenés que explicar si lo sabés hacer ya está y el parcial sería básicamente dos o tres cositas que tienen que hacer en una hoja con un formato que ya les voy a dar que resolver una situación tranquilamente una situación problemática por ejemplo un circuito eléctrico por supuesto no le pido la solución física lo que le voy a pedir es la solución matemática con la herramienta entonces ustedes elegirán un mecanismo para resolver un sistema de esas ecuaciones con tres incógnitas por decir algo les pediré que me grafiquen por ejemplo un una recta y una parábola los dos puntos entonces que me hagan una gráfica que me marquen y que me digan las coordenadas de los puntos cosas de ese estilo dos o tres cositas para que les dé el tiempo de las dos horas de clase que tenemos y lo entregan y ya está la única condición es la necesidad ¿cómo? ¿todo eso va a ser al final del bloque este de cálculo? sí, sí la última clase calculo antes del cambio de comisión de la notación entonces por eso lo vamos trabajando clase a clase o sea no van a ser cosas diferentes de lo que estamos aplicando ahora entonces son dos actividades como parcial la primera que dijo y esta de la primera actividad son los trabajos prácticos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que vamos a estar haciendo en las clases sucesivas la clase que viene seguramente haremos dos actividades las siguientes dos actividades y después bueno una clase de consultas y nos dan los tiempos y haremos la evaluación si no ajustaremos si vemos que nos quedamos cortos con los tiempos que les demandó más de lo que teníamos previsto porque bueno esto es novedoso en el sentido de que trabajar en forma digital a veces a ustedes les complica un poquito más a mí también me lo complica pero bueno la vengo remando ajustaremos y buscaremos una fecha en que se pueda hacer consensuado un rango de tiempo etcétera etcétera buscaremos la manera pero mi intención original es que cualquier duda respecto de lo que hay que hacer o no que hay que hacer tengamos la posibilidad de hacerlo en línea en el momento y trabajan y ya está entonces para la nota cómo la vamos a construir porque nosotros para cálculo vamos a tener una nota ustedes tienen una nota de Excel sacan una nota con esto la promediamos redondeamos para arriba y tenemos la nota del primer parcial ¿se entiende? y con eso cerraron el primer parcial y después con los trabajos arman la segunda nota que es la nota de cálculo y de dibujo y después con todas las entregas y esas dos notas si les da la promoción ya está listo y si no les da la promoción y por ejemplo necesitan sacar una mejor nota en Excel para que les dé el promedio hacemos un recuperatorio de Excel lo mejoramos y le damos hasta que lleguen a la promoción porque esto es una herramienta entonces nosotros hacemos todo lo posible para que todo lo que esté más o menos en condiciones llegue a la promoción y porque ¿qué me vas a contar? me mostraste con los trabajos prácticos y sabes si usas el martillo vas a venir vas a martillar de nuevo y al final no tiene tanto sentido entonces bueno le dedicamos un poco más de tiempo trabajaremos en diciembre hasta que cumplan con esos objetivos tengo acuerdo que sería tener unos dibujos en general la problemática pasa por los dibujos no por los cálculos los cálculos con Excel están adentro y después tienen que sumar ocho de promedio con lo cual si tienen seis seis y nueve les da listo ya está ¿entienden cómo funciona más o menos? ¿están ahí? perfecto sí, sí, perdón ah, listo bueno, eso no sabe lo difícil que es estar hablando en la pantalla y tengo fotos ahí a lo sumo tengo cartelitos todos mudos todos no pero la mayoría entonces es como que a veces la charla se pone es como hablar en la tele es más o menos lo mismo o sea como uno está generando el programa realmente no sabe cuánta audiencia tiene dando bola del otro lado esto más o menos uno se da cuenta y tienen un paratismo cuando están en la clase presencial porque cuando todos tienen cara de espanto quiere decir que nadie está entendiendo nada acá yo no me doy cuenta si hay cara de espanto me estoy yendo a los caños o no entonces necesito que ustedes me tienen un centro para mejorar la calidad de la clase nada más y para su beneficio porque si hay cosas que no entienden más vale entenderlas bueno gente dudas consultas una pregunta más dale Cristian el tema del encabezado la clase pasada no pude participar porque se cortó la luz en casa vi el video pero se quedó tildado en ese caso ¿qué podemos hacer? hacerlo tenés que hacerlo pero ¿cómo? lo que ocurre es que en realidad tampoco es tan complicado yo voy a ver de arreglar el video para que tenga la base igual no te desesperes vos podés hacer el centro toda la parte del desarrollo y en otro momento hacer los encabezados y pie de página copias y pegás y ya está buenísimo no me preocupes o sea no es que vas a quedar paralizado hasta que tenga y yo te arregle el video vos vas a trabajando tranquilo en el desarrollo en la hoja y en algún momento vas a copiar y pegar igualmente lo más si te fijás y prestás atención creo haber subido una hoja con la extensión SM que ya tiene encabezado y pie de página ah buenísimo chequealo por si acaso eso pero en principio la idea es que la trates de hacer vos para que te resulte fácil el día de la evaluación yo no me voy a estar rompiendo las cocos con eso yo te voy a dar un encabezado que diga evaluación pa 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 con todos los chiches como la quiero y lo único que se tiene que hacer es cambiar el nombre y apellido en el pie de página por decir algo perfecto profe yo le hago una última consulta respecto de lo que dijo Cristian también porque yo tuve el mismo problema y a partir de lo que explicó en el minuto 47 traté de sacarlo yo a pulmón y creo que más o menos lo pude terminar pero hay un par de herramientas que me faltan entiendo que son las lo que te va a faltar básicamente va a ser bueno la imagen yo que hice la imagen yo la conseguí eso es fácil porque copias pegas agarrás lo único complicado que tenés es y se lo muestro ahora denme un segundo como es una pavada creo que merece la pena creo que lo que me faltó son las herramientas de edición del texto esta es la parte complicada en el pie de página cómo poner esto página es lo único difícil el resto son objetos que se pegan básicamente miren esto es así vamos a ampliarlo un poquitito vamos a abrir un nuevo documento bien supongamos voy a cambiar de documento para que vean que esto es más fácil de lo que parece acá bueno esto de acá fíjense hice así copié vengo al otro ya está no es o sea esto digamos lo tenés que escribir en un bloque y ponerlo nada más la parte que se te puede complicar es la parte de abajo en la cual vos tenés que por ejemplo yo pongo un texto página puntito ahí está en texto vamos a hacer así punto espacio y acá la clave es esta vení a insertar campo y en campo buscas índice página actual y seguís insertaste entonces en el campo de texto seguís escribiendo de espacio venís a insertar de nuevo campo y buscás número de páginas de la misma manera tenés compañía palabras cable autor un montón de estos objetos que se pueden instalar pero yo con esto y acá ponemos y ya quedó eso yo lo había podido hacer lo que yo le decía que me falta es la edición del formato del texto calculo que es porque me faltan los plugins para poder darle si eso con los plugins esta parte digamos acá vas a tener algunas dificultades y en insertar te van a faltar un par de cosas pero este es un plugin cuando tenés región de texto acá habilitado fijate que ahí habilitaste una región de texto y tenés todos los recursos hay un plugin que se llama justamente de esa manera entonces si vos venís de última y querés adelantar fijate que tenés plot área de región y por acá por el final tenías como verás tenés unos cuantos text region activaste ese y chao y es más este también tendrías que activarlo si querés para tener más recursos es que ese lo tengo instalado profe justamente text region y no sé por qué no lo veo pero bueno no importa poné el otro text region utilities bueno voy a probar con ese bueno gracias y después bueno después es probar pero siempre tratar de tener la última versión no deberías tener dificultades porque hay varios agregados que son en las versiones más nuevas por ahí tenés una versión que no es la más novedosa entrar en ayuda no perdón ayuda no en plugins venís a smart studio y fijate si te apareces venís acá galería online a mí no me aparece nada porque yo ya lo bajé pero ya lo tengo en memoria local y esta es la última versión ahí te debería aparecer la actualización la instalás y ya está bueno eso y si no desinstalás la otra versión directamente desde la página lo mismo pero con esos elementos tendrías posibilidad de no deberías tener inconvenientes bueno igual espero los plugins en el sí 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 si se te complica la otra variante que tenés para hacer es la siguiente ay me olvidé lo que te iba a decir bueno se me fue no sé no sé no sé qué te iba a decir seguramente te iba a mentir no sé qué te iba a decir igual creo que con los plugins va a andar bien yo entiendo que sí yo entiendo que sí bueno muchas gracias no no es de qué nos estamos viendo gente hoy es la tarde que está subiendo material chau buen provecho a todos no al contrario nos vemos gracias 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 gracias